Muy bien, gracias. Bien, jóvenes, una buena tarde ya para todos. Vamos a ir resolviendo nuestro cuestionario de la materia de historia. Como ustedes pueden ver en el cuestionario hay algunas cosas que ya las hemos visto en nuestro recuento a través del ámbito de los temas de historia. Vamos a ir complementando. ¿Qué quiero sobre todo? Profe, en esta pregunta no entiendo qué quiere decir, qué va. Sobre todo eso, que es lo más importante. ¿Por qué razón? Como les venía diciendo, uno de los puntos relevantes es que usted pueda dar cuenta de estos temas que ya lo recapitulamos. Para lo cual es importante sobre todo que traiga preguntas. ¿Alguien? ¿Dudas, preguntas en cuanto al cuestionario ya? No, entonces vamos desarrollándolo. Puede irlo poniendo. Vamos entonces a ir viendo este tema que les estoy enunciando. Un segundito. Ya, vamos entonces a ver. Iniciamos con esto. Explique las instituciones de las polis griega y su función. Esto ya lo vimos clase anterior, ¿sí? Hablamos de los estrategas, de los arcontes, de un grupo importante. A ver, vamos recapitulando a los amigos griegos. Vimos la asamblea, los arcontes, el consejo de los 500, el tribunal de los heliastas. ¿Alguna duda en cuanto a las instituciones y la función? Tal vez, profe, esta institución no me queda clara. Bien, ahora, vamos con la continuación. Enuncie cuáles fueron los aportes de la civilización griega. ¿Qué va a hacer usted? Ya me imagino. ¿Cuáles eran los aportes de la civilización griega? Ayúdeme, Camila. ¿No aportaron en la filosofía? Ya, entonces, ¿qué va a poner usted? Democracia y filosofía. Seguro, sin explicar qué es la filosofía, sin explicar más aportes, nada. Va a poner filosofía. No, por favor, no. Ya en el desglose en sí mismo no ponga solo eso. Si tienen inconvenientes ya propiamente del internet, me avisan, no hay problema. Entonces, ¿dónde iniciamos? Los aportes de los griegos a la civilización. Sabemos muy bien que han sido variados. Dos de los más relevantes, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta cómo se desarrolla un párrafo, para tener en cuenta. Dos de los más relevantes son la filosofía, que es el amor a la sabiduría, el estudio propio o de la búsqueda propia del conocimiento, y la democracia. Que la democracia viene de las dos palabras, demos y kratos, el poder en el pueblo, lo que significa cómo se va a organizar a través del poder del pueblo y la sociedad. ¿Sí? Y tenemos un párrafo completo. Eso nos está faltando. ¿Por qué? Porque usted va a poner, como dijo la compañera, democracia y filosofía. No, por favor, en el desarrollo de su trabajo. Usted puede decir, pero profe, usted nos pone la pregunta y solo escojo democracia. Sí, pero nos falta esto. Ir desarrollando. ¿Por qué razón digo esto? De aquí para ya el segundo de bachillerato, el tercero de bachillerato. Esto es más lo que nos va a faltar. A ir desarrollando nuestras ideas y no poner solo dos, tres cosas. ¿Alguien alguna duda? ¿No se entendió lo que quise decir? ¿No se entendió? Por favor, pregúnteme. Si no, espero no ver democracia y filosofía. Miren, yo estoy estructurando una oración. Estoy estructurando un argumento en base a algunas ideas. No se queden solo con dos cosas. La clase que estuvimos nosotros resumiendo, revisando. En esa clase principalmente nosotros dimos ideas en general. Pero este ya es nuestro cuestionario. En el cuestionario no pueden estar ideas sin completar. Por favor, estoy dando aquí un ejemplo. Complemente, defina, que es democracia, que es filosofía. Aquí no se olvide. Estrategas, asamblea, arcontes, consejo de los 500 y el tribunal de los heliastas de estos siglos. Revisamos propiamente en el cuadro. Después nos dice la tercera pregunta. Enuncie las actividades que las mujeres realizaban según su polis entre Atenas y Esparta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nosotros estuvimos puntualizando. ¿Qué hacían las mujeres o cuál era su actividad en Atenas y en Esparta, dependiendo de si eran o no ciudadanas? Ese es el punto relevante aquí. ¿Alguna duda en cuanto a la tercera pregunta? Aquí podemos hacer lo siguiente, para que sea mucho más sencillo. Generamos este cuadro y ponemos Atenas, Esparta y complementamos. Si usted quiere hacerlo en una oración, también puede hacerlo, pero no ponga Atenas, no ciudadanas, Esparta, ciudadanas. No me dice nada, por si acaso. No ponga en la una guerra y en la otra no podían participar. Explique claramente los elementos. Inquietudes, dudas. Fácil, algo que necesitan que yo complemente, yo tengo esto, profe. ¿Qué más podría poner? No hay problema. Pero con historia mayormente hemos trabajado. Con filosofía, ciudadanía, nos tomará más tiempo. Pero con historia tenemos ya un recuento general de los elementos. ¿Qué hemos visto a lo largo de este segundo quimestre? Vamos, enuncie los tres periodos de la Roma Antigua. ¿Cuáles son estos tres periodos? La monarquía, la república, el imperio. Del 753 al 509, del 509 al 27, del 27 al 395. Pero ahí dice, enuncie la fecha de su inicio y enuncie los periodos. No vamos, obviamente, solo a tomar en cuenta esta consideración, sino vamos a complementar algunas ideas. Voy a ir enunciando a qué me refiero. Cuando hablábamos de la monarquía, propiamente del imperio romano, esta comprendía desde la fundación, a eso se refiere inicio y fin, no es solo la fecha. Desde la fundación En cambio, en la república, esta comprendía desde el ascenso de los patricios, Desde el ascenso de los patricios, Hasta el inicio del gobierno de Augusto. Y en cambio, el imperio es, comprendía, desde el primer emperador, Hasta la separación del imperio. Recuerden que yo decía esto. Hay dos fechas. Entonces, veíamos un mapa, y en un mapa decía 395, Mejor dicho, yo les dije 395, y en el mapa decía más allá del 400. ¿Por qué razón? Nosotros consideramos ya realmente la caída del imperio, Pueden tomarse de dos formas, Pero la vamos a considerar aquí, en el 395, Por la separación del imperio romano. Ahí comienza el declive realmente del imperio romano. No dudas, preguntas, inquietudes. No se olvide poner las fechas. Las fechas. Fechas. Usted ya sabe, si no se acuerda, pregunte ahora. Fechas. Fecha de la república, fecha de la monarquía, fecha del imperio. Pero aquí nos dice, en un cielos, periodos, la fecha, y su inicio y fin. Está ligado, además de la fecha, a estos elementos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Es que, profe, diga. ¿Es Augusto con la S o solo Augusto? Augusto. Perdón, aquí me aculpa. Augusto. El gobernó, no se olviden, esto sí lo puntualizamos, del 27 al 14. Y generó la gran expansión del territorio romano. Gracias por esa aclaración. Ahí sí comento algún error por la redacción. Me avisa nomás. Gracias. ¿Algo más? Ya. Explique la clase social en Roma y el rol de la mujer. Estuvimos nosotros hablando de los roles de la mujer en los estratos sociales de la Roma Antigua. ¿Qué debe usted considerar aquí? No le voy a dar llenando. No quiero que ponga solo lo que estoy poniendo. Sino que vaya tomando en consideración. Hay una separación en la época republicana. Patricios, plebeyos, esclavos. Dentro de los plebeyos había una división más. Nobles, caballeros y clientes. Esto determina, estas clases sociales determinan directamente el rol de la mujer en la época romana. Entonces, ¿de dónde va a comenzar o en dónde va a comenzar su análisis? Va a comenzar su análisis desde la explicación de las clases sociales. Sabemos que son los patricios, plebeyos, esclavos, pero puntualmente me interesa que enuncie quiénes eran los nombres, los caballeros, los clientes. Y vamos al rol que cumplía la mujer. El rol de la mujer en la época romana dependía mucho de su estrato social, de su clase social a la cual pertenecía. Y así fue generándose alrededor del tiempo. ¿Alguna inquietud aquí? ¿Duda? ¿Preguntas? No se olvide entonces que las mujeres de estratos altos, de las familias de senadores, patricios, jefes, militares, gozaban de una importante reputación en la sociedad. Sin embargo, si bien gran parte de sus derechos eran similares al resto de las mujeres de Roma, su estrato social les permitía actuar con ciertas actividades que las otras mujeres. Sabemos muy bien que las mujeres de clases o de estratos inferiores, la gran parte de las plebeyas y las colonas estaban al servicio de las grandes familias patricias y de sus nobles. Entonces, dentro de los plebeyos, en su gran mayoría, obviamente, sobre todo los clientes, tenían una imposibilidad de tener acceso a todos los derechos o a la participación en actividades que las mujeres de estratos sociales altos y tenían. A eso me refiero cuando dice explique las clases sociales en Roma y enuncie el rol de la mujer. De ahí estuvimos puntualizando y vamos con el siguiente tema. Explique las causas de la caída del Imperio Romano. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano? ¿Cuáles fueron? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿No? Pérdida de la moral. ¿Pérdida de qué, perdón? De la moral. No sé a qué se refiere. ¿Qué se refiere con eso? O sea, que se empezó a hacer, como quien dice, lo que querían todos y pues incluso hasta los gobernantes empezaron, hubo corrupciones y esas cosas. Bueno, eso por lo general nosotros hemos visto tal vez con Nerón y comenzó a destruir, pero no es una de las causas principales. Fue las invasiones germánicas al territorio romano del siglo V, que fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. Ya, no se olvide. Y lo que Anthony pone ahí como tribus bárbaras, por favor, no se olvide que fueron los germanos o los pueblos germánicos quienes invadieron el territorio romano y fueron generando una lucha contra los romanos. Esa es una de las causas principales. ¿Qué otra causa importante de la decadencia y caída del Imperio Romano? La pérdida de importancia de la parte occidental del Imperio. Es decir, ¿cuál es otro punto relevante? La separación del Imperio Romano. El momento que el Imperio Romano se separa también comienza a decaer y es una de las causas de la caída del Imperio Romano. La separación entre el Imperio Romano de Oriente y también el Imperio Romano de Occidente. Es otra causa. Las invasiones germánicas es una de las principales, pero posteriormente el Imperio Romano se separa y termina eliminándose completamente. Entonces, la separación también la vamos a considerar como parte de esta caída ya del Imperio Romano. No solo la decadencia, sino la caída final del Imperio Romano. La pérdida de popularidad en varios de los emperadores. Varios emperadores tomaron malas decisiones. Aquí sí, por ejemplo, lo que se retrata en varios pasajes que nosotros conocemos. La mala toma de decisiones de Nerón, la quema del Imperio Romano, demás consideraciones que se fueron generando como problemas dentro. Y de ahí lo que nos decía el compañero. Un descontrol, crisis y una falta de unión entre el territorio, que era muy extenso, comenzó a generar estos inconvenientes y mucha población fue realizando lo que deseaba. Eso en cuanto al Imperio Romano, identifique similitudes entre mayas, aztecas e incas. ¿Cuál es una de las similitudes más importantes entre estos tres grupos? Una similitud. Perdón, perdón, perdón. Que tenían como Dios al Sol. Que tenían como Dios al Sol y la Luna. Como Dios principal. Sí, como Dios principal. Porque hicieron politistas. Sí, es una consideración, sí. ¿Qué más? Que su economía dependía de la agricultura. Que su economía dependía de la agricultura. Muy bien, otro elemento. Pero no pondrá solo agricultura, ni solo Sol, sino una de las similitudes más importantes entre las culturas pre-colombinas, para que no copie mayas, aztecas, minas. Es o son, para que vaya complementando, ¿sí? No pongáis, sino son y va complementando. No acostumbrémonos un poco a ir complementando las ideas. Yo sé, pero profe, si estoy diciendo lo mismo. Sí y no. Si yo leo y no leo la pregunta, no sé a qué se refiere. Hecho. Otra más. ¿Cuál es otra similitud? Que ambas cultivaban el maíz. Ya podemos ponerla. Falta una también importante. En cuanto al gobierno. ¿Cómo estaba conformado el gobierno de estos? Ah, que su gobierno era teocrático. Ya, muy bien. No se olvide, este es el punto más relevante. Que sus gobiernos eran teocráticos. Y de ahí la relación con la religión. Ahora, ¿qué es teocrático? Teocrático o teocrática. ¿Qué es? Sí debe saber esto. Teocrático. Feos en griego es Dios y Kratos es poder. ¿Qué significa? No se olvide, por favor. Esto sí, póngalo. Forma de gobierno en la que la política está marcada por la religión. Esa es la definición de teocrático o teocrática. Vamos a leer teocrático, que es lo que la compañera nos dijo. ¿Sí? Feos en griego, Dios. Kratos, poder. El poder en la religión, en Dios, en sus dioses. Entonces, identifique, bueno, esto, perdón, aquí un error. Acá abajo, ¿sí? Identifique, ya vimos las similitudes, son las que ustedes han planteado. Explique los días, meses que tenían los calendarios en estas culturas precolombinas. Ya hemos visto, entonces. Podemos hacerlo con un cuadro, para que sea mucho más sencillo. Bueno, ponemos en el cuadro, mayas, aztecas, incas. Y ponemos días, bueno, les voy a retratar para que sea más claro. Mayas, aztecas, incas, días, meses. Ponemos, una más. Cultura, días, meses. Tenemos, mayas, aztecas, incas. Y ponemos los días, los meses. Sencillo. ¿Alguna duda con esto? Para que sea mucho más sencillo. Si se dan cuenta, hay cosas que son más sencillas. Y hay cosas que tenemos que ir desarrollando en el lenguaje propio, para que tenga sentido. Aquí podemos poner solo los días y los meses. Vamos a explicar qué era el Tahuantinsuyo. Entonces, vamos explicando el Tahuantinsuyo y simplemente ponemos flechitas y ponemos el resto de las partes del Tahuantinsuyo. Nada más. Esta parte es sumamente sencilla. No se olvide, entonces, explique. Va a explicar usted qué era el Tahuantinsuyo y las partes del Tahuantinsuyo. Sencillo. Esto lo vimos en clases anteriores. Explique las diferentes técnicas de agrícolas que tenían los mayas, aztecas e incas. ¿En qué consistía? Podemos hacer nuevamente un cuadro donde ponemos las civilizaciones, ponemos las técnicas y ponemos en qué consistía. Algo parecido a esto. Voy a ponerlo así. Aquí ponemos la cultura, la técnica y una explicación de la técnica. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Para que le sea mucho más fácil. Así es mucho más sencillo. Si usted quiere hacerlo y no quiere explicarlo así y quiere explicarlo de otra forma, no hay problema. Lo importante es que usted se memorice. Así es mucho más sencillo gráficamente. ¿Dudas, preguntas, preguntas e inquietudes? Cerramos con esta parte y la siguiente clase continúa. Aquí la explicación es una explicación de estos elementos propios de la arquitectura inca. Entonces, debe explicar en qué consistía cada uno de estos elementos. Con esto vamos a arrancar la siguiente clase, con esta explicación de cada uno de estos elementos de la construcción de los incas. Sí, es importante que tomen en cuenta estas consideraciones. Sobre todo, conceptos que hasta ahora utilizamos. Cancha. El Ecuador perdió en la cancha. ¿A qué se refería antes los incas con el término cancha? ¿Sí? Bien, jóvenes, arrancamos como tenemos otra hora de historia, la próxima clase. Entonces, complementamos estos últimos temas. Por favor, traiga preguntas sobre todo. Algo que no quede claro. En general, hemos visto todo. Bien, muchas gracias. Con eso podemos cerrar la grabación. Gracias.